Buenas noches a Pedro Viejo, estamos en esta ocasión apoyando a una noble causa sean bienvenidos y bienvenidas a esta gran fiesta en esta noche en particular para toda la familia, véngase, eso Quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir no quiero estar encerrado, yo me quiero divertir Mándame el vacu, mándame el vacu, mijo Cantando con mis amigos, no voy a Paraná, Paraná que me sirvan unas que ven que esta noche no se paran el otro en la madrugada con la cabeza dando vueltas yo quiero seguir bailando que no pare esta fiesta yo quiero tomar, mi color quisiera bailar yo quiero cerveza, hasta que toque la cabeza no me importaría, mi vice vice todo el día toda la semana, hasta las cien de la mañana Cumbia que me traigan otro bote y que cambien ese ritmo yo quiero tomar, mi color quisiera bailar, yo quiero cerveza más a que toque la cabeza, no me importaría mi vice vice todo el día, toda la semana hasta las cien de la mañana Súbete a la hamaca y verás que rica chunchaña Súbete a la hamaca y verás que rica chunchaña Súbete a la hamaca y verás que rica chunchaña Mamacita, súbete a la hamaca y verás que rica chunchaña Mamacita, súbete a la hamaca y démonos una mesidita Verás que rica chunchaña, esa copa que te nos rechina el catre es petante en la cama O así me paro lo mismo, pero en paz necesito la hamaca Súbete a la hamaca y verás que rica chunchaña Súbete a la hamaca y verás que rica chunchaña Mamacita, súbete a la hamaca y démonos una mesidita Verás que rica chunchaña, esa copa que te nos rechina el catre es petante en la cama O así me paro lo mismo, pero en paz necesito la hamaca Sabe, sabe mucho más rico Estamos iniciando la bonita fiesta esta noche Con la música bonita, la música lagunera, la música en vivo Y seguimos, seguimos bailando la cumbia Y un saludo para el tolingo, que le gusta la música en vivo Un saludo cordial, esta noche para todos los que nos acompañan esta noche lagunera Esta noche de fiesta Silvia 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 Gracias.